Estar bailando, los viejos imploran para que llueva. Cuando Tlaloc vio lo que estaba pasando en Temazcalcingo y vio esas danzas, esos bailes, esos gritos, le gustó tanto que inmediatamente les mandó la lluvia. Ellos están bailando para que el Dios los vea. Era la forma de que Dios los volteara a ver y les diera lo que en aquel momento estaban faltando, que era mucha agua. Gracias por ver el video.